Música Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños del pueblo se iban a jugar al jardín del gigante. Era el jardín más bello que puedas imaginar. Estaba repleto de flores de los más variados colores y cubierto de césped verde y suave. Tenía árboles inmensos que durante la primavera se llenaban de deliciosos frutos. Los pájaros vivían entre las ramas y llenaban el lugar con sus dulces cantos. ¡Qué felices somos aquí! decían los niños. Pero un día, el gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo el ogro y se había quedado con él durante casi siete años. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en su jardín. ¿Qué hacen aquí? gritó enfurecido. Este jardín es mío, solo mío, y no dejaré que nadie entre aquí. Los niños escaparon muy asustados. Esa misma tarde, el gigante construyó una pared muy alta alrededor de todo el jardín y en la puerta colocó un enorme cartel que decía ¡Prohibido entrar! Era un gigante muy egoísta, los niños y las niñas se quedaron sin un lugar donde jugar. Pasó un año y la primavera volvió y todo el pueblo se llenó de pájaros y flores. Todos, menos el jardín del gigante egoísta, pues allí permanecía el invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí. Decía el gigante, espero que pronto cambie el tiempo. Cuando se asomaba la ventana y su jardín estaba cubierto de gris y blanco, el gigante se entristecía. Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano ni el otoño. Es un gigante demasiado egoísta, decían los árboles frutales. Y así fue como el jardín del gigante quedó sumido en el invierno y solo el viento jugaba entre los árboles. Una mañana, el gigante aún recostado en su cama, cuando escuchó un hermoso sonido. Al asomarse a la ventana, vio que un pequeño jilguero cantaba. A través de un agujero en el muro, habían entrado los niños y habían trepado los árboles. En cada árbol había un niño. Y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente, que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas. Las risas habían derretido la nieve. Y el sol, al ver tanta alegría, volvió a calentar el jardín con sus rayos luminosos. Solamente en un rincón. El invierno todavía reinaba. Era el rincón más apartado del jardín. En él, un niño muy pequeño no lograba subirse al árbol y lloraba tristemente. El gigante corrió al jardín para ayudar al niño, pero en cuanto lo vieron los otros niños, corrieron aterrorizados. El más pequeño fue el único que permaneció en el jardín, pues sus lágrimas impidieron ver acercarse al gigante. El gigante se detuvo detrás del niño. Lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió. Entonces, el árbol floreció. Los pájaros vinieron a cantar en sus ramas y el niño abrazó el cuello del gigante. Y los otros niños, cuando lo vieron y vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente. Con ellos, la primavera regresó al jardín. ¡Cuán egoísta he sido! Desde ahora, el jardín será para ustedes, dijo el gigante. Y echó abajo el muro. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños se iban a jugar con el gigante. Pero el más chiquitito, ese que el gigante más quería, no lo volvieron a ver nunca más. Él era muy bueno con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y a menudo se acordaba de él. Nadie sabía quién era el niño pequeño ni dónde vivía. Tengo muchas flores hermosas, se decía, pero los niños son las flores más hermosas de todas. Fueron pasando los años, y el gigante se puso viejo, y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar, pero sentado en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. Una mañana de invierno, por la ventana, se asomó, y vio en el rincón más lejano del jardín, un árbol cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas, y de ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol, estaba de pie, el pequeñito, a quien tanto había echado de menos. ¡Qué alegría! Corrió el gigante hacia él. Al acercarse, vio que el pequeño tenía huellas de clavos en sus manos y en sus pies. Pero, ¿quién se atrevió a herirte? Gritó el gigante. ¡Dímelo, para tomar la espada y matarlo! No, respondió el niño. Estas son las heridas del amor. ¿Quién eres tú, mi pequeño niñito? Preguntó el gigante extrañado, y cayó de rodillas ante el pequeño. Entonces, el niño le dijo, Una vez, tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy, te irás conmigo a mi jardín, que es el paraíso. Y cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al gigante muerto debajo del árbol. Parecía dormir, y su cuerpo estaba cubierto de flores blancas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!